¿Qué tal? Vamos a empezar a hacer un programa nuevo, un late night. Se llama La Resistencia y en Movistar nos han pedido que hagamos un vídeo viral para promocionarlo. Ya ves, que hagamos un viral. Un vídeo y que la gente lo flipe. Sí, que guste, un vídeo que guste. Sí, como si lo eligieses tú. Pero bueno, aún así lo vamos a intentar. Entonces, ¿qué habéis traído? Yo traigo un niño muy gracioso. ¿Vale? Ven, chaval. Perfecto. Yo para el rollo viral, pues, famosos, ¿no? ¿Famosos? Claro, de los más famosos que hay aquí en España. ¿Yo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, de Resines. ¿Qué tal? Resines guay, pero yo alguien más famoso. Y aparte de Resines, famosos de verdad también. Más famoso. Claro. Hombre, yo soy bastante famoso. Buenas. Coño, Mangel, me cago en el de hecho un abrazo. ¿Y usted quién es? Eh, Antonio Resines. Perdón, qué bien. Pero oye, habrá que decir esto que es de lunes a jueves y que es un night night, que tiene entrevista y eso. Sí, pero eso ya luego lo ponen por encima. Ah, vale, vale. Sí, no hace falta. De lunes a jueves y tal, pero eso ya lo van poniendo en pantalla, mientras tanto. Así que yo creo que ya está. Oye, pero ¿no es un niño? ¿Cómo que no es un niño? ¿Seis Rufino? ¡Antonio! ¿Es Rufino? ¡No, no, no!